Gracias amigos del Deberesport, nos encontramos hasta afuera en el Hotel Intercontinental, el lugar de concentración de la Selección Bolívar de Fútbol. Está por supuesto a través de las diferentes plataformas, está bajando en este momento los integrantes de la Selección Nacional. Vemos por supuesto en pantalla a Carlos Pino, gracias, saludo. Harold Huerta, Harold Aguerta viene en el tema de seguridad. Está bajando a Selección Nacional, ahí están Roberto Carlos Fernández, los jugadores del equipo nacional Pariagua, está bien, saludo cordial. Hay algunos hinchas de la Selección Nacional, Medina, saludo Medina. Ahí está también, por supuesto, la presencia de cada uno de los integrantes, los jugadores. Saludo para vos, saludo para todos los integrantes. Ahí está también, integrante del equipo nacional. Mirabil, saludo Gabriel, saludo correspondiente. Lucas, Lucas, saludo para vos. Sagredo, saludo, estamos a través de el Deberesport, a través de RDS Deportes. Saludos cordiales, estamos aquí en las afueras. Repetimos, del hotel de concentración de la Selección Nacional, el equipo nacional de la Selección, que hizo su última práctica. Miguel, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Todos tranquilos? Bien, bien. Ahí la palabra, el jugador. Enson, Enson, ¿qué le decían, Mataguleiro? Bueno, ahí el Suterander. Boveda también, el jugador, arquero de la Selección Nacional. Aquí, Marcelo Suárez, Marcelo. Saludo correspondiente también. Robson, Robson. Me imagino, muy emocionado, muy contento. No puedo hablar, no se puede. Carito. ¿Cómo estás? ¿Llegaron bien? Más de cuarenta y tantas horas. Venimos por ustedes. Aquí, venimos por ustedes. Un saludo, gracias por estar acá. Confiamos en ustedes. Gracias, muchas gracias. Espera, confianza. Carmelos. Confiamos en ustedes, Carmelos. Ahí Vizcarra, saludo para vos, saludo. Cari Cabiela. 30 segundos. Hemos venido por ustedes, una travesía espectacular. No, les agradezco mucho el esfuerzo y, según duda alguna, que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo el día de mañana. Éxito. Gracias. ¿Cómo están los muchachos? ¿Bien? ¿Todos médicamente? Excelente, bien. Bien, listos para mañana. Gracias, gracias. Intáganos, integrante de la Selección Nacional, ya también parte del cuerpo técnico. Estamos en la espera de que también nos dé un saludo el técnico de la Selección Nacional, Oscar Villega, el técnico de la Selección Nacional. Correcto, gracias. Perfecto, no, ya habló. Media horita. Ah, se quedó allá. Ah, perfecto, gracias, gracias. Harold Howard, 30 segundos, estamos en vivo. Todo tranquilo, el tema de seguridad. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la seguridad aquí en Chile? Sí, sí, estamos coordinando y estamos pidiendo más apoyo policial. ¿Todo bien para mañana? Todo bien, todo bien, todo bien, gracias. Mañana, perdón, mañana, ¿a qué hora tiene programado salir de aquí del hotel? Tenemos programado salir a las 15.45. 15.45. Gracias, gracias, Harold. Salud para Harold. Bueno, Mauricio, creo que la idea es importante en la Selección Nacional. Sí, hay que tener en cuenta dos detalles. El primero, bueno, que la Selección llegó bien, que ha trabajado, recordemos, hoy en el Estadio Nacional, hicieron el reconocimiento del campo de juego. Está hablando en este momento de conferencia de prensa el técnico Oscar Villega. Vamos a esperarlo también porque es importante conocer su palabra, ¿no? Correcto, evidentemente es importante conocer los últimos conceptos que ha advertido Oscar Villega con relación al partido de mañana. Mañana se juega partido que corresponde a una nueva fecha de la seminatoria. Sí, hay hinchas que han llegado de Bolivia. Sí, sí. A ver, vamos a tratar de conversar con él. A ver, están en ese sector de día. Miren, familia completa. A ver, vamos a preguntarle, a ver. A ver. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, estamos en vivo. Nos sigue, por cierto, nos sigue. Hola, ¿cuál es tu nombre? Orlando Camacho. Orlando Camacho. ¿Cuántos años que viví aquí en Chile? Cuatro años aquí, viniendo a ver la Selección. Primera vez, conocerlo en persona y estamos muy agradecidos. No pudimos sacarse fotos, pero ahí estamos esperando, a la espera, a ver si se puede más rato. ¿Qué tal la estadía acá? ¿Qué tal estar viviendo aquí en Chile? Sí, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Sí, mañana el partido y esperamos sacar los tres puntos. ¿Con quién has venido a la Selección? ¿Con quién viniste? Yo hoy día vine con mi señora y mi cuñadito ahí a ver si logramos mañana los tres puntos con la ayuda de Dios y todo. Perfecto, seguro, seguro. Hay plena confianza, Mauricio, eso es importante, es importante. Gracias, gracias, hablando. Gracias, gracias. Saludos a la gente. Vamos a este sector. Vamos a irnos por estos puntos. Exacto. Llegó la Selección Nacional, repetimos, la Selección ha cumplido con su última práctica en el estadio nacional. Gracias al bus. El estadio nacional, donde va a jugar el día de mañana el partido. Así es. ¿Qué ha venido, Julio Carabineros, que han venido guardando seguridad? Con la seguridad para la Selección, es por eso que, digamos, estamos en el Hotel Intercontinental. Aquí llegó la Selección, dentro de poco hay un operativo interesante de seguridad. Mire el bus prácticamente hasta la puerta, Julio. Evidentemente son protocolos que exige la Confederación Sudamericana de Fútbol. Son protocolos que también le otorga, en este caso, la federación que es local al visitante. Lo mismo ocurría, por ejemplo, hace un par de días atrás, en la Ciudad del Alto, donde estuvo también presente la travesía. Sí, dos detalles importantes. Hay novedades en el equipo. Sagredo va de titular, primero. Va con línea de cuatro, se mantiene. Se mantiene Carlos Emilio Lampen en el arco. Carlos Lampen en el arco, sin duda, un portero que viene rellando a gran nivel. La otra novedad, ¿sabés quién es? Gabriel Villamil, que va también de entrada. De acuerdo a la información que estamos manejando, para que arriba vaya no más Carmelo del Gareñas. Cuatro, dos, tres, tres unos, más o menos lo que se anticipa. Medios chilenos hablan de la presión hoy por hoy para Ricardo Garek. Sí, sin duda. Para el técnico de la Selección chilena. Hablan que sí o sí le tiene que ganar a Bolivia, a lo contrario, puede cambiarse de técnico, dicen, porque si no le gana a Bolivia, las chances clasificadas estarían afuera. Bien, va a partir el bus. Correcto, ya obviamente los jugadores abandonaron el bus, están ya en sus respectivas habitaciones, se quedan en el hotel intercontinental, ahí está donde dice Bolivia. Ahí también, por supuesto, abandona este bus. Mañana, Carlos Howard nos decía, mañana, ¿qué hora? 15.45. 15.45, perdón. 15.45 salen de acá, del hotel intercontinental, salen directamente hasta el estadio nacional. Está llegando la parte logística. Sí, correcto, toda la parte de utilería. La parte de utilería, la parte logística. Exacto, ahí lo vemos a Peche, por ejemplo, ya muchos años, por ejemplo, también trabajando en el tema de la Federación Molina de Fútbol. Así es, claro. Peche, ¿cómo está? ¿Todo tranquilo? Peche, ¿cómo anda? Bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Está bien, Peche. Mucho trabajo. Tienen que dejar esa chutera, los caudones de los jugadores en perfecto estado. En dos últimas condiciones. Bien, vamos a ver, vamos a pegar a nosotros porque van a descargar, Julio, a Juan. Para más o menos explicarle a la gente cuánto, qué tanto es, qué tanto de equipaje el que utiliza, en este caso, la Selección Nacional. Ahí, por ejemplo, observamos. ...pacando toda la parte de logística, las chuperas, pelotas y lo demás, Julio. Sí, tocó, no, todo el tema. Cono. Todo el material, el material pertenece que se utiliza, que se utiliza para el trabajo a diario de la Selección Nacional. Sí, exacto. Aquí está, bueno, toda la logística de la Selección bajando en este momento. Recordemos que el partido es mañana a las 5 de la tarde, hora de Bolivia, 6 de la tarde, hora aquí en Santiago, en Chile. Así que, bueno, ya descargando toda la parte logística de la Selección, ya toda la Selección ingresó, hace poco llegó. Menos el técnico de la Selección, Oscar Villegas. Porque se quedó en conferencia de prensa, así que vamos a esperar. Ojalá que le podamos robar unas palabritas también al técnico, ¿no? Quedamos a Quintalado para el de Brest Boron, para la travesía. Cualquier momento retornamos otra vez, Julio, desde Santiago, desde las afueras del hotel de concentración de la Selección. Único medio, cobertura de la Selección Nacional.